Y ahí me dijo, maldita va en el diablo, cualquiera aprende eso. Yo estaba pegada en el sarco situado. Carmen Antonia de la Rosa dice que nunca se negó a pagar lo adeudado, pero que el padecimiento del COVID la inhabilitó por varias semanas. Y él cogió y dijo, no es fácil, tiró los fósforos primero. Después tiró los fósforos, tiró la lámpara, que todavía está igualita como está. Y ahí me tiró todo el desayuno encima y yo le dije a ella, ahí de, grábalo, llama a la policía y dijo, que llamen a quien quiera, ustedes no saben quién soy yo. Y se fue. Cuenta, el prestamista reaccionó de tal manera que no conforme con lanzarle la venta encima, amenazó con quemarle su humilde vivienda. No, yo lo único que yo le dije, pero yo no me podía hacer eso, porque él tiene razón de venir a cobrar su dinero, pero no tiene razón de hacerme eso, porque yo no me he negado a pagarle, porque yo estaba enferma, yo nunca me he negado a pagarle. ¿Y el país te lo tiró encima? Todo, 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 ahí, ahí, todo y todo. Tras el video que se hizo viral en las redes sociales, la señora de la Rosa ha recibido la mano solidaria de la gente. Todos los que me han mandado aportes, que me han mandado como dos, tres, que le doy muchas gracias, que el señor los siga ayudando. El hecho se produjo en el distrito municipal de Atodelyaque, donde esta mujer tiene su negocio de vender desayuno. En Santiago, Junior Marte, RNN.